Hola, te doy la bienvenida un día más a este podcast en el que estamos hablando sobre el tema de la guitarra, la producción musical también y todos los temas que van un poquito acordes y cercanos a la guitarra. Como soy profesor de guitarra también hablaremos del tema del aprendizaje, también hablaremos un poquito de historia de la música, hablaremos de un montón de cosas, de equipo, de plugins, de todos estos temas que nos interesan tanto a los guitarristas y sin más pues voy a presentaros el tema del que quiero hablar hoy. Como siempre digo, estoy encantado de que me hagáis propuestas así que las espero. Pero hoy me gustaría hablar del tema del blues en la guitarra eléctrica. El blues es una disciplina que me encanta, ¿vale? Es un poquito lo que a mí me dio pie a dedicarme ya más seriamente a la guitarra y me parece maravilloso por la sencillez y a la vez dificultad que encierra, ¿vale? Es muy complicado lo que quiero decir, la verdad, pero es una disciplina dentro de la música y en especial de la guitarra eléctrica que es muy interesante para iniciarte en la guitarra. Te gusta el estilo que te guste además, ya te guste el pop, el rock, el flamenco, el funky, todo tiene un poquito que ver con el blues en general y es súper interesante, ¿vale? Para aprender, para empezar, para comprender un poquito algunas bases, algunos los motivos de por qué hacemos determinadas cosas en la guitarra, ¿vale? Y mola mucho darte cuenta a veces de dónde viene lo que realmente te gusta. No sé si os habéis parado a veces a pensar en artistas que os gusten, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponernos con artistas noventeros tipo Nirvana, Green Day, Soundgarden, estos grupos grunge y demás que, bueno, que siempre como buenos punks de alma, ¿no? Se sienten únicos, se sienten rebeldes, se sienten que van contra todo lo anterior, ¿no? Es imposible, es absolutamente imposible ser único en la música, ¿vale? En cualquier sentido, pero con una guitarra eléctrica en las manos es como decir que no me gustan los Beatles y no, a mi música no le influyen los Beatles. Es imposible que tengas una guitarra eléctrica en las manos y que no te influya de algún modo el blues o los Beatles, por ejemplo. Me refiero a los Beatles como un absoluto gigante, ¿vale? De la música y de la música pop y de la guitarra eléctrica. Entonces es muy interesante tener estas charlas porque hay veces que generan mucho debate porque a lo mejor tenemos pues un compañero que toca power metal, por ejemplo, que utilizan estas técnicas como tappings, súper locos, como hammer-ons, muy rápidos, como unos bendings de dos tonos y demás. ¿Y quién hacía los primeros bendings? Los primeros bendings se hacían a principios del siglo XX y los hacían con cuerdas atadas entre dos árboles en el blues, ¿vale? O sea, es una maravilla, es súper interesante y tiene un montón de cosas el tema del blues. Me gustaría empezar a lo mejor por el tema de qué podemos aprender como guitarristas del blues, de las técnicas que contiene, de la música y los músicos grandes del blues. A ver, el blues históricamente es, por cierto, tengo aquí una camiseta que tiene una especie de dilema aquí con el blues y el jazz y parece como que el jazz fuera primero y después el blues. No, amigos, por supuesto que fue el blues lo primero, ¿vale? El blues históricamente aún no tiene una fecha de nacimiento. Lógicamente es una evolución de muchos géneros que se fusionan, entonces no existe una fecha, ni siquiera un año exacto en el que se pueda datar el nacimiento del blues, pero es un género que nace a lo largo del siglo XIX, que nace en Estados Unidos, principalmente en la zona de Mississippi y tiene que ver un poquito también con el terrible tema de la esclavitud y demás de la esclavitud de los pueblos de África que llegan hasta Estados Unidos para trabajar. Y es un crisol de culturas, ¿vale? Es una mezcla de culturas africanas y música occidental. Principalmente es el tema africano lo que pasa es que se canta en inglés, ¿vale? Entonces hay ahí ya una mezcla súper interesante. Por eso el blues es una música que habla mucho, por ejemplo, la palabra blue, sentirse blue, pues es sentirse melancólico, triste, deprimido y habla mucho de esos, bueno, de echar de menos, de parientes fallecidos, de problemas personales. En general son letras muy tristes, con ese ritmo shuffle atresillado que luego da unas sensaciones muy interesantes porque a mí personalmente el blues no me parece deprimente. Es más, a pesar de que cantes una letra deprimente, puedes sacarle algo muy bonito, puedes sacarle mucha alegría, hay ritmos rápidos en el blues también. Entonces es muy interesante, las historias son muy interesantes y demás. Entonces, eso, el blues históricamente pues nace en el siglo XIX como una mezcla de culturas, va evolucionando y luego ya llegamos a lo que es el blues tradicional. Os voy a explicar un poquito lo que es, porque a lo mejor a los guitarristas que estéis, bueno, empezando a improvisar, que os interese algo sencillo, pero a la vez que no sea solo cuatro notas, ¿no? Vale, el blues tradicional tiene solo tres acordes, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de un blues en la, ¿vale? Si tocásemos un blues en la, tendríamos el primer acorde, que sería nuestro grado uno, que es el la, ¿vale? En este caso vamos a poner un la dominante. ¿Qué significa esto? Un la mayor, pero le añadimos una séptima menor. No pasa nada si no sabéis lo que es una séptima, pues podéis tocar el acorde mayor simplemente, ¿vale? Pero yo voy a hablar de dominantes, aquí. El primer grado sería el la dominante, ¿vale? El siguiente grado sería el re dominante, ¿vale? Que podemos también sustituir por un re mayor. Y el quinto grado, que sería el tercer acorde, será un mi dominante, que también podemos sustituir por un mi mayor. Vale, perfecto. Pues estos tres acordes se organizan en la 12 bar blues, ¿vale? Si queréis que os pase un pdf en el que tengo esta 12 bar blues escrita y demás, escribidme, ¿vale? Un mensaje privado y os lo paso, es súper sencillito. Pero así lo tienes delante y lo puedes ver, ¿vale? O en internet aparece súper rápido en cuanto escribes 12 bar blues y lo encuentras, ¿vale? Entonces estos se organizan de la siguiente manera. Se organiza en 12 compases, el blues, ¿vale? Los cuatro primeros compases se toca el grado 1, el la dominante, ¿vale? Luego los dos siguientes compases, es decir, el compás 5 y 6, se tocaría el cuarto grado, en este caso el re dominante. Luego se vuelven a tocar dos compases del primer grado, que es la dominante, que ahí serían el séptimo compás y octavo compás. Y por último, para terminar, se toca un compás del grado 5, es decir, del mi dominante, en el compás 9, sería ya, y luego en el compás 10, se tocaría una vez el cuarto grado, re dominante, y para terminar se puede tocar o una vez el... o sea, dos veces el grado 1, que es la dominante, en el compás 11 y 12, o se puede tocar en el compás 11, el grado 1, es el a dominante, y luego en el compás 12, tocar de nuevo el grado 5, ¿vale? El mi dominante. Vale. Esto, a lo mejor, así contado, es un poco largo, he dicho dominante más veces que en toda mi vida, pero explica lo que es el blues en cuanto a armonía, en cuanto a acordes, ¿vale? Un blues tradicional, sencillo, ¿vale? Cuidado, puede haber blueses, no, hay blueses de hecho mucho más complicados, ¿vale? Pero esto es un poquito la base del blues tradicional, ¿vale? No tiene ni siquiera un quick change ni nada, o sea, es súper sencillo para que podáis empezar a improvisar, a tocar blues con un amigo, que toque también guitarra, que toque el bajo, que toque piano, y que podáis tener una base, una referencia, ¿vale? La 12 bar blues, luego además nos permite una cosa que nos encanta a los guitarristas, que es improvisar con la pentatónica menor, ¿vale? A pesar de que los acordes que tocamos son mayores, nuestra cabeza de guitarristas y nuestro gusto de guitarristas con guitarra eléctrica nos permite tocar esa pentatónica menor sobre acordes mayores y que nos suene muy interesante, ¿vale? Y que nos guste, aunque haya una disonancia. Entonces, es súper, súper, súper divertido coger este 12 bar blues y ponerte a improvisar con un amigo durante cinco vueltas. Alá, yo improviso esta vuelta, tú improvisas la siguiente, ahora improvisa el siguiente, ahora el cantante hace una frase, ¿vale? Y esa es la esencia del blues para mí, de hecho, ¿vale? Luego didácticamente, tanto por esto como por otro montón de cosas que os intentaré contar, tanto ahora como en siguientes podcasts, es muy interesante. Pero una de las cosas más bonitas del blues desde que se creó es esa comunidad que se crea alrededor, ¿vale? El blues se podía tocar en un principio en Mississippi cuando se juntaban muchos trabajadores que en ese momento estaban ociosos, se podía tocar con una cuerda atada a dos árboles, un cuchillo y personas cantando, otras dando palmas y otras golpeando una botella. O sea, era, tenía que ser, vamos, no me lo imagino, ahora, vamos, cogemos una guitarra y si no nos gusta el ampli ya no es lo mismo, si no tenemos el cable adecuado porque hace un poquito de ruido porque no me gusta, ya no puedo ensayar en casa, ya nos quejamos de este plugin y este demás. Y era, y era, guau, es que no es como en los 70 o algo así que hubiera que poner unas peadas a toda leche para escucharnos y tal. Es que no tenían ningún recurso, es que eran esclavos, es que era una barbaridad, o sea, no me imagino cómo tenían que pasarlo para conseguir tocar blues, ¿vale? Además, claro, las historias que contaban no tenían, no podían ser más crudas, no podían ser más reales, eran personas que estaban trabajando en contra de su voluntad, que tenían historias que no habían podido ser, que tenían montones de familiares desaparecidos, que tenían problemas con el alcohol, problemas personales, problemas con otros trabajadores, o sea, tenía que ser, guau, una burrada. O sea, los historiadores del blues, que ahora me estoy leyendo, bueno, desde hace tiempo, un libro sobre estos temas, han tenido que conocer historias una pasada. Y claro, todas las que se habrán quedado, pues, escondidas al final. Una pena. Pero bueno, esto es muy interesante. De hecho, hay una historia muy interesante sobre B.B. King. No sé si a alguien le faltará por conocer por aquí, pero B.B. King fue uno de los guitarristas y compositores, cantantes de blues más icónicos, ha sido de lo más importante en toda la historia. Y es súper llamativo que B.B. King, lógicamente, él no nació como esclavo, ya desde hacía varias generaciones no lo eran, pero vivió en Mississippi, nació en una plantación de algodón y vivió en Mississippi creo que hasta los 20 años, 18 o 20 años. Y luego estuvo trabajando también, no se dedicó profesionalmente a la música hasta creo que los 25 años o por ahí. Él lo único que hacía era cantar en la iglesia, tengo entendido según he leído, y cogió la guitarra con casi esos 18 o 20 años por primera vez. Lógicamente hay mil excepciones en la música y tal, pero de aquí sí que me gustaría que nos quedemos con lo de que cogió la guitarra con 18 o 20 años, ¿vale? Luego, nunca tuvo unos estudios musicales serios, reglados, que le llevasen a hacer determinadas cosas. No, ¿vale? Pero lo más importante que me gustaría que nos quedásemos aquí es que empezó a tocar la guitarra con 18 o 20 años, ¿vale? Que nunca es tarde para empezar a tocar la guitarra, o sea, de verdad, de verdad. Por eso a veces tengo también un poco de cruzada contra los conservatorios o contra determinadas personas que se autodenominan grandes profesionales de la música o... ¿vale? Nunca es tarde para empezar y que empieces en vez de a los 8 años a los 12 o a los 10 o a los 9, no termina con tu carrera y no te impide llegar a ser un profesional de la hostia, ¿vale? Pero buenísimo, o sea, un pedazo de músico. O sea, hay montones de ejemplos. En España hay un batería que hablaba de eso, que él empezó a tocar a mediados del instituto o a finales y empezó como... no, empezó con un profesor, pero vamos, que en un par de años ya sabía tocar bastante bien. Quiero decir que no tengamos miedo con la edad, con que empezamos tarde y estos temas, porque de verdad que no creo que nunca, nunca ya estemos empezando tarde. Y no solo por BB King, sino por cientos de ejemplos, ¿vale? Pero bueno, el tema de BB King es muy interesante de cara al blues y a lo relacionado que estuvo con Mississippi. Luego, BB King, tengo entendido que empezó a triunfar como a finales de los 40 o en los 50 y ahí ya existía algo más allá, ¿vale? del blues. Tengo entendido que Maddie Waters triunfó antes... triunfó en Estados Unidos, ¿vale? Porque luego, gracias a los Rolling Stones, le dan una visión un poco más internacional, consigue hacer giras también fuera de su continente y demás. Pero BB King también convivió, por ejemplo, con el rock and roll. Y esto es lo llamativo del blues. Todo lo que ha dado después, ¿vale? Por ejemplo, los primeros que hacían bendings eran los guitarristas de blues. Los primeros que hacían vibratos con la guitarra, como podemos escuchar a día de hoy... Bueno, a día de hoy no es porque no está empezando a día de hoy, pero podemos escuchar un pedazo de vibrato, por ejemplo, en Angus Young de ACDC o en Joe Bonamassa mismo, que también hace blues con rock y demás. Pues todo esto viene del blues, viene de las primeras Telecaster, de las Les Paul, de las primeras guitarras que iban saliendo, que ellos traían las técnicas de sus guitarras acústicas también, ¿vale? Era un poco el comienzo y demás, pero todo viene de ahí. De hecho, un ejemplo muy claro es Chuck Berry, por ejemplo. En el shuffle, que es un ritmo atresillado del blues, ¿vale? Que tocamos con dos cuerdas, que ellos tocaban y se toca con dos cuerdas, tenemos, por ejemplo, una clara evolución a Johnny B. Wood. En Johnny B. Wood, Chuck Berry está tocando esta forma en la mano y en la guitarra del shuffle, del blues, pero lo está tocando muy rápido y sin atresillar, ¿vale? Es una manera como muy sencilla realmente de pasar a un nuevo género con un par de cambios, ¿vale? Y esto también nos tiene que hacer reflexionar un poco, ¿eh? Porque yo lo digo de cara al día de hoy, porque ahora los guitarristas no somos fans, ¿vale? No somos fans de la música actual, no nos gusta el reggaetón, no nos gusta parte de la música electrónica. Ahí a veces hacemos más, salvamos un poco más, pero no nos gusta el reggaetón, no nos gusta el pop actual, que es súper sencillo, que son cuatro acordes, que demás... Es que el blues eran tres, el blues eran tres acordes, ¿vale? Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de lo sencillo de una música, porque también puede evolucionar. Lógicamente, con el tema del reggaetón hay otras variables, hay otros temas, históricamente no es lo mismo, lo que se cuenta, las historias que se cuentan, no son de tristeza, de depresión, que reflejen históricamente algo importante, ¿no? Cómo podía reflejar la esclavitud y sus consecuencias en el blues entonces, pero todo evoluciona también, ¿vale? El blues en la actualidad o el blues que hacían guitarristas más tardíos como Stevie Ray Bogan, no van a hablar sobre la esclavitud, lógicamente. Un guitarrista blanco del sur, porque además creo que era tejano, Stevie Ray Bogan, pues difícilmente va a hablar de esto, aunque no tengas por qué cumplir el cliché de un sureño estadounidense. Pero hay mucho cliché sobre que una música simple ya no puede ser efectiva y lo repetimos en la actualidad los guitarristas y tenemos que tener cuidado porque nuestras raíces son una de las músicas más sencillas que jamás hemos conocido. Lógicamente, no sabemos hasta qué punto nos influyen las influencias del blues, pero este blues que sí que nos influye directamente ha sido más sencillo imposible, ¿vale? Entonces, no nos olvidemos también un poquito de dónde venimos porque es muy importante. De hecho, no se tiene que olvidar de esto nadie, ¿vale? Incluso una persona que hace reggaetón estará influida por el blues por muchos aspectos que ahora desconozco porque es un género que no trabajo, que no conozco y demás. Pero la música electrónica... Hace tiempo, por ejemplo, un dato interesante, escuché una rueda de 12 compases en una canción de Rosalía, por ejemplo, que a pesar de que le influye el flamenco, que es un género que probablemente no haya tenido una conexión física real con el blues hasta que, bueno, se empiezan a juntar grandes guitarristas como Paco de Lucía y otros guitarristas de jazz, de blues, aunque no hayan tenido esa conexión, ella sí que la ha podido tener en la actualidad, gracias a las tecnologías, a que puede viajar de una manera sencilla, gracias a que puede escuchar, gracias a plataformas como Spotify, YouTube y demás, que poco les tenemos que agradecer los músicos profesionalmente, pero bueno, sí que nos permiten escuchar música de cualquier lugar, ¿no? Entonces, pues esto, ¿vale? Tengamos muy en cuenta que las influencias llegan a todos lados, que es imposible no estar influidos por el blues, que es imposible no estar influidos por el flamenco en España también, ¿no? Y que como guitarras eléctricas no tenemos, o sea, tenemos influencias totalmente de estos lados. Luego, lógicamente, puedes llegar a más, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante la creación del tapping, ¿no? Por parte de Van Halen, si es que Led Zeppelin no lo hizo primero, ¿no? Como cuentan ahí las leyendas. Pero sí se puede llegar a conseguir dar un poquito una vuelta de tuerca, ¿vale? En algunos sentidos. Lo que pasa es que, por ejemplo, Van Halen también está influido por el blues. Ese tapping no sería tapping si no existiese antes el hammer-on. Él no va a apretar con este dedo si él no conoce antes apretar con uno, ¿no? No tiene sentido. Esto es como lo de los guitarristas que yo conocí, por ejemplo, un guitarrista que me dijo que él empezó tocando rápido directamente. Le dije, ¿tú nunca has practicado lento? No, no, jamás. Vale, pues nada. Este era el niño que nació y ya corría. No andaba, no. Corría, ¿vale? No pasó por gatear ni por randar. Entonces, Van Halen no llegaría a tener ese hammer-on con la mano derecha si no lo hubiera visto en la izquierda gracias al blues, gracias al jazz, gracias a todo esto, ¿vale? Entonces, no olvidemos ahí que todo nos influye, que todos los géneros musicales vienen de algún lado, que el blues también viene de algún lado, aunque históricamente ya sea un poquito más difícil de datar. Y no olvidemos las influencias, ¿vale? Porque, por ejemplo, viendo alumnos y alumnas míos que me enseñan sus influencias, por ejemplo, me hablan mucho de Nirvana, me hablan de Green Day, me hablan de The Class incluso, pero me hablan de grupos noventeros, me hablan de Maneskin, por ejemplo, el grupo que ganó en Eurovisión, el grupo italiano. Y me gusta mucho hablar con ellos en clase de estas bandas, de ver qué les gusta de ellas, porque como he hablado algunas veces, todos tenemos gustos musicales y los tenemos que conocer y los tenemos que, pues, un poquito desgranar para ir viendo qué nos gusta de la música realmente, nos gusta la guitarra eléctrica, nos gusta la tonalidad mayor, nos gusta este sonido, y me gusta intentar sacar a estos artistas que influyen a mis alumnos para explicarles un poquito qué es lo previo a ellos, cuáles son las bandas que ellos tenían en los pósters en sus habitaciones cuando tenían 15 años, lo que les influía, para que ellos se vean también un poquito retratados y les llegue un poquito más allá esa influencia que ya tenían, porque, ostras, es que Maneskin tenían un póster de ACDC porque al cantante le encantaba y cómo llegaba. O, mira, es que Nirvana flipaba con John Lennon, con los Beatles. Ostras, pero ¿quiénes eran los Beatles? Porque, claro, ya siento deciros esto, pero mis alumnos no suelen conocer a los Beatles de primeras, ¿vale? Se los tengo que enseñar yo. Entonces, es súper interesante, súper interesante didácticamente que veáis un poquito más allá de vuestras influencias, que lleguéis a conocer lo que influye a vuestras influencias y que esto os ayude un poco, ¿vale? A llegar más allá como guitarristas y a conocer un poquito y ampliar nuestra mirada y nuestro conocimiento en la guitarra, ¿vale? Bueno, yo creo que voy a dejarlo por aquí, este primer capítulo sobre el blues. Me ha gustado mucho, tengo mucho, 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 mucho que hablar sobre el blues porque es algo que me encanta, sobre todo me encanta tocarlo, a lo mejor no soy tanto de escucharlo en el día a día, lo cual debería hacer más, por desgracia, pero os traeré también, eso, artistas. Hoy he hablado, por ejemplo, de B.B. King, he hablado de Stevie Ray Bogan y me gustaría a lo mejor hablar más un día sobre artistas, sobre guitarras y sonidos, a lo mejor que sean interesantes para tocar blues también, pero bueno, en definitiva, es un género muy bonito por su sencillez, así que en principio no creo que tengáis ningún problema para tocarlo, ya habéis visto que tenéis la 12 Bar Blues, quien la quiera que me escribe un mensaje privado y yo te paso un PDF, ¿vale? con esa 12 Bar Blues para que puedas ojearla mientras tocas, ¿vale? que eso a veces viene bien y nada más, la verdad que, como siempre, os agradezco mucho que escuchéis este podcast, los poquitos que sois, de verdad, de corazón y espero veros en el siguiente, ¿vale? porque, porque, bueno, me está llevando, me está yendo muy bien con este podcast, no me está quitando mucho tiempo, aunque no tenga muchas visualizaciones, pero me gusta mucho hacerlo y nada, espero que lo estéis disfrutando y cualquier tema nuevo que me queráis proponer para el siguiente podcast o para otros, pues aquí bienvenido será, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Ah! ¡Gracias!